Boquerones rebozados con mojo verde. Empezamos con una tarea relajante, muy mindfulness, la limpieza del boquerón. Quitamos la cabeza, las tripas y la espina central, abriéndolos como una mariposa. Los pasamos a agua con hielo y sal para que se blanqueen y además se sazonen. Después los secamos en papel de cocina y que reposen en la nevera hasta que los cocinemos. Vamos mientras con la ensalada de papas, un acompañamiento ideal para este plato. Las ponemos en un bol, las salamos, le ponemos un chorrito de agua y las tapamos con papel film. Después las cocemos en el micro durante 8 minutos aproximadamente a máxima potencia. Ahora le toca el turno al mojo. En un vaso de batidora ponemos el cilantro, la albahaca, el perejil, un diente de ajo, pimienta negra recién molida y una pizca de comino. Agregamos aceite de oliva hasta cubrir y trituramos muy fino hasta obtener una salsa de color fosforito. Llega el momento de cocinar los boquerones. Mezclamos los huevos batidos con la mitad de la leche, una pizca de levadura química y un par de cucharadas de harina, removiendo hasta obtener una salsa de textura de natilla espesa. Después pasamos los pescaditos por esta mezcla, los escurrimos y de ahí al aceite caliente que se cocinan en un par de minutos. Los sacamos a papel de cocina para escurrir el aceite sobrante. Tan solo queda emplatar, disponemos el picadillo de cebolla morada y tomate con las patatas aliñados con un poco de vinagre jerez y el mojo verde. Los boquerones encima, salseamos con un poquito más de mojo y ¡háblame del mar marinero! ¡Buen provecho!